¿Qué es Perú Rail? Perú Rail, empresa en la cual soy presidente del directorio desde el año 1999, ha invertido más de 200 millones de dólares para prestar servicios de carga de manera eficiente, ecológica y con los estándares internacionales a las principales minas de cobre del mundo, a las Bambas y a Cerro Verde. Mediante el sistema que hemos montado, que es totalmente seguro, conducimos concentrados de minerales desde los puntos de origen hasta el Océano Pacífico, hasta el puerto de Matarani. Esto es una alternativa mucho más ecológica que los camiones que pasan por la ciudad de Arequipa diariamente, ocasionando problemas de tráfico y ocasionando problemas ambientales.